¡Hola! ¿Qué tal Heart Rockers? El día de hoy hablaremos de los mejores lanzamientos de Heart Rock del mes de agosto de este año 2024. Aunque son pocos, son muy buenos. Comenzamos. Comenzamos este mes con una banda un poco conocida en este canal, Dynasty y su Power Metal. Con una gran combinación de Power Metal, con una intro un poco industrial, logran este tema llamado Devil Ring of Ecstasy. Está perfecto que no sea de esos típicos temas larguísimos. Muy bien logrado, parece que se viene un muy buen álbum nuevo. Este ya sería el noveno, excelente. Ahora vamos con un poco de rock nacional colaborando con un poco de metal extranjero. Hay algo que no podemos negar y es que las mujeres están ganando un gran terreno en el Heart Rock, y generalmente en toda la música. En esta colaboración derrochan talento todos los músicos que participan en este tema. Lleno de energía y con el apoyo visual del video musical lo complementa. Todas tienen su momento. Puedes escuchar una gran batería que te eriza la piel, un bajo súper limpio y una guitarra muy heavy metal, excelentemente lograda. Ahora hablaremos por primera vez de una banda conflictiva como muchas de las que siguen actualmente vigente, Strikers. Una combinación un poco rara, pero con un gran sonido de A.O.R. Esta banda canadiense, cuyo único miembro original es el vocalista Dan Cleary, nos presenta este nuevo tema que es un poco diferente a lo que normalmente tocan, que es Trash, Power y Speed Metal. Ahora vamos con un álbum del que hemos hablado prácticamente todo el año. Es que se han estado liberando poco a poco los invitados y los temas que aparecen en este álbum. Michael Schenker con Joey Tempest y Roger Glover. Con la voz que aún conserva Joey Tempest, le da la suficiente energía y poder al tema, acompañado de la curiosa guitarra de Roger y la técnica de Michael Schenker. Una banda que ya conocemos, está preparando terreno para lo que será su próxima producción, Megalomanium 2. Con el optimismo y los himnos de Hearthrock que lo caracterizan, la banda Soke Eclipse, nos presenta este nuevo sencillo, Steal My Hero, con la calidad que ya esperamos. Ahora vamos con una banda ya con décadas de trayectoria y que ha sufrido diferentes cambios, pero que ha logrado conservar su esencia y su sonido. Chris Elyts. Como parte de su nueva producción, ahora sin su baterista Joel Sirera, sin duda, siguen manteniendo su sonido característico. Poco a poco se han ido elevando nuevos temas y nuevos lanzamientos. Lamentablemente, varias bandas en este año decidieron tomar un receso indefinido, como es el caso de Rick's Love o de Santa Cruz, y algunas otras no han dado señales de nuevos lanzamientos o nuevos planes a futuro. Por mi parte, esto ha sido todo, espero no les haya gustado el video. Mi nombre es Mark Rocks y nos vemos la próxima tienda.